Bienvenido a Brunito, gran amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va Leo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bárbaro. ¿Cómo andás crack? Bien, 10 puntos, excelente. ¿Qué se cuenta? Genial, todo tranquilo, estaba viendo recién un poco los resultados, ya venimos a hablar un poco de todo, pero estaba viendo recién los resultados del Mundial, 0-0 está Colombia con Senegal y también está jugando Japón contra, uy, se me fue el otro, Japón, se me fue. ¿Senegal no era o no? No, 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 Colombia-Senegal y el otro, bueno, no importa, el otro partido está en los 2-0-0, así que estaba revisando un poco eso recién, tenemos chicos de la escuela Dante Liguier en este momento en la Tecnoteca, así que todo bárbaro, todo muy bien aquí en esta mañana de jueves. Muy bien. ¿Estás revisando ahí, sí? Sí, estoy revisando para... Porque lo vi recién y se me fue, bueno, se me fue a... Japón-Polonia. Ahí está, Polonia, ahí está. 39, 0-0. Eliminados a los polacos, 39 minutos, 0-0 los dos, y también están batiendo 0-0 Colombia en el otro partido, que es lo que más nos interesa. Y ahí a las 3 de la tarde, Inglaterra ve el lindo partido. El lindo partido se enfrenta a los dos equipos que más goles han hecho en el Mundial, Inglaterra y Ibérica. Igual no te garantiza hacer más goles, ¿no? Porque después se equipara todo. Hay que ver cómo se da, pero han metido muchos goles, bueno, tienen a Harry Kane. En mi ranking de selecciones que detesto, vos seguramente tenés la tuya, que odio profundamente con toda mi alma. Inglaterra. Está, Inglaterra, Brasil. O sea, sos del tipo tradicional, el que odia Inglaterra y Brasil. Te voy a responder. Sos del cabezón Rugger y... No, Inglaterra sí, no me lo hago. Brasil tampoco. Bueno, Alemania tampoco. Los odio. Estás contento con lo de ayer. Aparte, a los alemanes, porque nos ganan en todos los alemanes. O sea, vos parate en una playa de Cancún con un alemán. Sí, sí, sí. Yo que soy de Villanueva. Sí, no, bueno. El otro grandote, rubio. Decime si tenés chance. Ah, bueno. Ah, pero ojo, no. Bueno, aparte, viste, ahí estamos viendo el partido de Senegal-Colombia. Exacto. Muy bien. Terminando el primer tiempo, siguen 0-0. Bueno, es un partido clave acá porque el que gana se mete en octavos. Senegal-Colombia es un partido que está disputándose allí. Japón es el que más cómodo lo tiene. Igual tiene que ganar también Japón. Así que es un grupo que se está definiendo en este momento en el Mundial. Así que odiás a esos equipos. Mirá vos. A mí me pasa algo particular, Leo. Con Inglaterra, no es que los quiero. Tengo una cuestión. Me gusta mucho la camiseta de Inglaterra. Ah, bueno, sí. Ahora, es más, estuve a punto de comprármela. No la compré porque no la conseguí, porque es difícil de conseguir. En la época que usaba la Umbro, me acuerdo, la marca Umbro, ahí era más complicada. Y no la conseguí. Ahora tiene Nike. ¿Y usted a qué seleccionó? ¿Me imaginaba si me llegaba a comprarla? Odiás en ningún sentido, Diana. Yo que quedé afuera, Alemania me gusta, Inglaterra, Brasil me gusta. ¿Me entendés? Sí, no, no te entiendo. Sos del clásico. Y me falta alguna más seguramente que odio. Ah, bueno, no está en el Mundial. Mil disculpas a todos los chilenos que nos pueden estar viendo. Mil disculpas. Pero no, no, no. Te digo algo. Esa carcajada. Sí, sí. No, tampoco, tampoco. No me gusta. Es que a mí me pasa más eso, Leo. Y Polonia tampoco me gusta. Polonia tampoco. ¿Por qué? Por polacos. Si no. Y Senegal por. Sí, si no. ¿A usted, Bruno? No, no, pero a mí no. Te soy sincero, Leo, no. Me pasa con actitudes, por ejemplo, con los chilenos. Los chilenos en algún momento no me cayeron bien. ¿Pero por qué? Por las actitudes de algunos jugadores. Hablando futbolísticamente, chicos. No, de verdad, pero sinceramente no. A mí me gusta el buen fútbol. O sea, te soy sincero. Y Brasil, por ejemplo, un rival histórico de Argentina. Es un clásico, pero yo los banco. Los banco y mucho a los brasileros. Porque ahí pasa. Está siempre esa pica, pero yo solamente el buen fútbol y no puedo no quererlos. Después pasan las actitudes personales como los chilenos, por ejemplo. Sí, pero ya por una cuestión. No por ser chilenos, sino por una cuestión de que los chilenos estuvieron agrandados en un momento. Gastaron a muchas elecciones. Los alemanes nos han dejado afuera. Nos han ganado la Copa del Mundo en el anterior Mundial. Pero tampoco los... Es más, a ver, no quiero que suene mal. O sea, por supuesto que yo quiero primero mi país. Pero no... Yo quería que Alemania siguiera, por ejemplo, ayer. Porque me gusta tener un Mundial con los grandes... ¿Vos estás loco, Bruno? Y bueno, pero un Mundial donde estén los grandes... Estás loco. Los más grandes. Y Alemania tiene que estar. Yo ojalá le ganemos Francia y después veamos qué onda. No, yo soy re así. No nos conviene desde los futbolísticos, está claro. Estás loco, Bruno. Aparte pensá algo. Y ya entramos a hablar en la columna del día de hoy. Pero pensá algo. Yo recién, hoy cuando madrugué a las 6 de la mañana, con los pájaros de mi patio, ¿Qué me pasaba? Después van a meter 48 selecciones. O sea, si no nos ganamos ahora en este Mundial, en el que viene, yo no sé si en el otro, estamos medio... Va a ser complicado. Porque más selecciones va a haber, más selecciones van a sorprender. Decís que se va a ampliar el cupo. Sí, sí, es un proyecto difícil. Y vos querés Alemania, adentro. Me gustan las grandes selecciones. Estás cambiando tu parecido. Me gustan las grandes selecciones. Está bien, está bien. Y me gusta que estén. Pero, bueno, está afuera. Histórico, ¿eh? Primera vez afuera en zona de grupo. Contento, me alegró el día de alguna manera. La verdad que había un meme que decía, ¿te imaginás el Mundial sin Alemania? Están todos agarrados de las manos. Una de los Simpsons. Y están todas las selecciones, bueno, danzando ahí en ronda. Ah, a ver. En ronda. Y están las cabecitas de cada uno. Uno es argentino, el otro es Brasil. Bueno. Lo que pasa es que Alemania es una de las potencias. Último campeón del mundo. Cayó en la maldición de los campeones que se eliminan en primera ronda. Así que está afuera ya. Y nosotros para el sábado, buen partido. Yo tengo este. Un Mundial sin Abogados. Dísele a Dire. Yo pensé que era este. A ver, ¿lo puedo poner acá? A ver. Ahí está, ese de él, señor. A ver, ¿lo tenemos ahí, Dire, al otro? Ah, él y imagen. Ah, un Mundial sin Abogados. Ahí está. Era esa, pero con las banderitas de cada país encima de la, de cada, de cada personaje. Así que, este, igual se mofaron los alemanes un poco. Ahora que estoy recordando. Un, cuando pasó a Argentina, cuando Argentina le gana a Nigeria el otro día, la selección alemana en Twitter, ya de paso nos metemos en redes, en Twitter, selección alemana, público, arrobó, arrobó a la selección argentina, nos encontraremos de nuevo en, 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 en el Mundial, no sé cómo decían, medio mofándose de la última cruz. O sea, provocándonos, en realidad, no mofándose, sino provocándonos a cruzarnos de nuevo. Este, bueno. Y, eh, un metro adelantado, que es una de las, eh, populares, eh, usuarios en, 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 en Instagram, le publicó, puede ser en Qatar 2022. O sea, le contestaba diciendo en Qatar 2022. Así que un poco, una manera de devolverle el, la de, la de en Twitter que hizo la selección alemana. Selección alemana. Selección alemana en Twitter. Así figura, este, la... Selección alemana. Alemana, alemana, este, y... Verificada, ¿no? Sí, 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 sí. Ven a ver borrado. A ver, si me lo estás buscando, bueno, después si no la vamos a, la vamos a mostrar, si no después. Pero bueno, era... Volveremos fuerte. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo delante del Mundial. Antes, antes de saber más abajo, más abajo tendría que estar... Felicidad, México y Suecia. Este, quizá, buscaron la borrada. No, 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 sí. Pero hay una, ya la tengo acá, te la puedo mostrar si querés. Porque un metro adelantado tomó, tomó eso para... Muy bien, después lo vamos a ver, Bruno. Después lo vamos a buscar y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, ¿eh? Ahí lo vamos a estar buscando después. Pero bueno. Bien, vamos a comenzar con la columna de hoy. Es interesante todas las novedades que hay. Contame qué trajiste primero para hoy, Bruno. Sí, te traigo, mirá, traigo para contarte de Instagram. Podemos hablar de Instagram. Podemos hablar de Instagram. Bien. ¿Por qué? Porque es la red social que más viene, y siempre lo digo, es la que más siempre le mete cosas nuevas, es la que más va evolucionando. Esta red social que pertenece a Facebook, y que la verdad que es la más divertida. A mí me gusta mucho, y es la que más le mete novedades, como bien digo. Y ha introducido una serie de cambios bastante importantes, podemos decir, porque vamos a empezar hablando de lo que es, por ejemplo, la videollamada en Instagram. Algo nuevo. No sé si estará actualizado ya en tu iPhone. Pero una función nueva, combatiendole una vez más a Snapchat. Es decir, está tomando cuestiones de Snapchat, y se las está redoblando en su apuesta. Ahí estamos viendo una imagen. ¿Cómo se usa la videollamada? Que hay un dato interesante para contarles, es que va a tener la posibilidad de participar hasta cuatro usuarios. La videollamada es una función, podemos compararla con la que tiene WhatsApp. ¿Cómo se usa esto? Tenemos que ir a el Insta Direct, ahí arriba. Leo, no sé si lo estás buscando. Acá arriba en la parte de los mensajes. Y buscamos cualquier usuario. Buscamos cualquier usuario. ¿Lo podemos hacer mostrándolo? Por ejemplo, acá tengo a Carlita Reski, nuestra amiga... Pero para que la gente sepa, me gustaría que la damos a la cámara, César. Dale, ¿cómo no? A ver, dame un segundo, Bruno. ¿Nos acomodamos? Sí. Vamos a cerrar con el chat de mi amiga Carlita. Muy bien. Para poder mostrarles. Ahí va. Vamos para acá. A ver, a ver si lo vemos. César, que lo pueda tomar. A ver. Muy bien. Se nos va. Ahí está. Vos decime, César. Ahí está. Sale, bueno. A ver qué me explica. No me mete mucho el chat. Bueno, ahí está. Ahí está con el chat de mi amiga Carlita Reski, que le mando un abrazo grande de paso. Un beso grande para ella. ¿Cómo se usa esta video llamada? Ahí estamos en el chat con Carlita. Arriba, en la parte superior, derecha, ven que hay una camarita. Ahora, simplemente tengo que tocar en esa camarita y ya estoy llamando a Carlita Reskin. Sencillo, fácil. Una vez... Pará, llamame a mí o... Vamos, para que te va a atender allá. A ver si nos atiende. Si quieres, te lo dirá más. Atienda, Carlita. Ahí está, perfecto. Se unió Carlita Reskin. Ahí está. Perfecto. Vemos que ahí aparece. Y ahí la vemos a Carlita Reskin. Mirá qué lindo. ¿Yo me puedo unir ahora con ustedes? Ahora tendré que tener la posibilidad de sumar, gente. A ver, vamos a ver si se puede, pero... Siempre mostrando la cámara. Me fui, perdón. Me fui, me fui. Me fui, me fui. Y ahí se me cortó. No, no se me cortó. Bien digo. Sigo en la video llamada con Carla y puedo sumar a otro. Tengo que ir a otro chat y buscar a otro usuario y también hacerle la video llamada. A ver, buscame. Leo Arroganti. Hasta cuatro. A ver, vamos a buscarlo a Leo. Perdón, perdón. Me reta mi amigo César. Ahí está. Leo Arroganti. Me meto en el chat. Me meto en el chat y le voy a mandar también la video llamada Leo Arroganti. Ahí está. Perfecto. Esto es nuevo. Acá me está llamando para que vean cómo es la llamada. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Se ve... Ahí está. Bueno, acepto, ¿no? Muy sencillo. Muy sencillo, pero es una función nueva que no la tenía Instagram. Que sí, por ejemplo, la tenía Whatsapp y ahí está. Lo puedo ahora utilizar en Instagram que cada vez le suma más funciones a su red social y, por supuesto, va ganando más avestos. Ahí estamos viendo, mirá. Así se va. Ahí está a dos cámaras. Espectacular. Mirá. ¿Y ahí se puede sumar otro más? Claro, exactamente. Puedo seguir sumando gente. Acá le puedo poner altavoz. Bueno, pues tengo alguna serie de... Que se sume alguien más. ¿Podemos sumar alguien más? De funciones. Sí, estoy viendo la función. Llama a Carla de nuevo. No me puedo. No me puedo. Porque me reta César, pero tenés que estar acá. Mirá, ahí está. Ahí lo veo yo. Ahí se ha ido, ¿no? Y vos buscálo tranquilo que ahí estoy yo. Claro. Y puedo tener... Ahí está. Ahí se está viendo. Muy bien. Se me da Carlita y le vamos a llamar de nuevo a Carla. Aceptar. Vamos a llamarla... Bueno, ahí... No me deja. Bueno, vamos a buscarla ahí a la función porque hasta cuatro usuarios permite. Pero tengo que primero finalizar acá. Vamos a cortar. Tengo que cortar con... A ver, vamos a hacer ahí. Ahí está. Puedo tener a dos o a una. Vamos a ver acá. Yo me estoy viendo en modo selfie. Esto es nuevo. Toda la gente tiene Instagram. Esto es nuevo. De hecho, a mucha gente todavía no se le actualizó esto. Exacto. Esto es nuevo. Se va actualizando. Ahí estoy... Miren, estoy en mi... Estoy con mi modo cámara posterior mostrando... O sea, estoy en modo selfie arriba y modo posterior del otro lado. Y a su vez, en la videollamada con Leo. Muy bien. Esto es algo nuevo. Exactamente. Hay que ver la función de incorporar los otros usuarios porque hasta cuatro permite. Vamos a ir ahora a probarlo con más gente. Pero bueno, ahí estábamos. Ahí me está llamando Carla. Ahora vemos la otra forma. Uy, perdón. Le corté a Carla. Bueno, era aceptar ahí en vez de rechazar. Pero queremos mostrar esto porque es algo novedoso y que ya está, por ejemplo, en WhatsApp, pero ahora también está en Instagram una función nueva que es la de la videollamada y que es bastante interesante para sumarle a esta... que tiene esta red social. Bueno, no nos olvidemos tampoco que tenemos el Instagram TV también. Exactamente. Bueno, esa es la otra novedad, Leo. Quería comentarte la segunda noticia importante porque son cambios fuertes esto. Cambios muy fuertes en la red social. Cambios fuertes, exacto. No son cosas sencillas como filtros y demás. El otro... La otra novedad es la que decís vos, exactamente, Leo, la que se llama IGTV, que significa Instagram TV, nada más y nada menos. ¿Dónde encontramos esto? Sí, ¿dónde? Ahí está, ahí estamos viendo la imagen. Me gustaría que lo mostremos de igual manera que hicimos recién. Bueno, ¿cómo no? Ahí está el loguito. Primero para que lo identifican, ese es el logo que tiene Instagram TV. Ese es el loguito que tiene Instagram TV. Ven que es como una especie de televisión que figura. Y vamos a mostrarlo ahora de nuevo en cámara para que la gente lo ubique porque dice, ¿cómo lo puedo usar? ¿Dónde lo puedo encontrar? Bueno, perfecto. ¿Vos lo puedo mostrar? ¿Eh? Muy bien. A ver si... Ahí está. Me va a ayudar con el micrófono. Vamos a mostrarlo acá a la gente para que lo pueda ver. A ver. A ver. Ahí está. Acomodamos. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Ahí va. Miren, arriba, en la parte donde están los mensajes del Insta Direct que recién veíamos, los mensajes directos, al lado nos aparece el loguito que recién mostrábamos en la placa. Ahí está. El Instagram TV. ¿Qué pasa? Me va a aparecer ahora para buscar. Aparece como una especie de televisión lluviosa. ¿Está bien? Primero, en primera instancia. Y luego voy a buscar, voy a buscar por categoría lo que yo quiero o deseo encontrar. Por ejemplo, stand-up me sale acá en Comedy. Este es un Instagramer conocido. Puedo pulsar ahí, ingresar y voy a ver el video de este usuario. ¿Qué tiene particular esto? A ver, que mientras se carga, a ver si se puede ver. Mientras se está cargando. Le iba a mostrar que puede durar más de un minuto. Exactamente. Eso. A eso iba Leo. ¿Qué tiene particular esta nueva función? Que a diferencia, por ejemplo, de lo que eran las Instagram Story, que como bien sabemos nos permite hasta 15 segundos de duración como máximo, esto es algo totalmente diferente. Primero, partiendo de la duración justamente porque va desde los 15 segundos, ahí se está cargando, bueno, no importa. Ahí está, ahí lo podemos ver. Se está reproduciendo el video ahora. Va desde los 15 segundos hasta los 60 minutos, es decir, una hora. Yo puedo cargar contenido, videos, de hasta una hora en esta nueva, este nuevo canal, podemos decir, que es una forma, me parece muy interesante porque es una forma nueva de televisión. Y van a decir, bueno, a ver, pero para tanto, sí, para tanto. Porque es una nueva forma de ver televisión, porque además tiene otra particularidad. Son todos videos en modo vertical, no en pantalla horizontal. Instagram irrumpe, siendo una red social de gran alcance, con una nueva manera de ver televisión, podemos decir. De manera vertical, entonces, y con videos que van desde los 15 segundos de duración hasta los 60 minutos. Se los puede comentar, se los puede mandar, reenviar como se hace con otra foto en un Insta Direct, se lo puede likear, se le puede dar me gusta, es decir, similar a las otras publicaciones de Instagram, pero ahora con videos más largos, cada uno puede crear su propio canal de Instagram en esto que se llama Instagram TV. Ahí está, señores y señores, muy bien, ahí está, tenemos otros ejemplos, ahí estamos, muy bien. Ahí estamos, bien, ahí estamos viendo, por ejemplo, Instagramer, a los que podemos seguir y donde se puede ver abajo en la barrita donde se reproduce, les puedo comentar los videos, como decía, likear, mandar en privado y todo. Es nuevo esto, es nuevo. Si bien se puede estar 60 minutos, 59 minutos, creo que los videos no sé si van a superar, tanto tiempo, si me parece. Claro, es de máxima, Leo, 60 minutos, no hace falta que tengan esa cantidad de duración. ¿Qué viene a ser esto? Insisto, una nueva forma de ver televisión para que la gente lo entienda. Viene competirle a los canales de YouTube, que es la otra plataforma también de gran popularidad y con un formato nuevo, que es esto del modo vertical. La mayoría de los que hacemos historias lo hacemos de manera vertical, Instagram sigue con esa política de los videos en vertical. Ahora vos tenés todo en Instagram, ¿no? O sea, ha predominado mucho en ese sentido esta red social. Podés subir la foto, podés comentar. Ahora los videos de larga duración. Los videos de larga duración, las videollamadas. Las videollamadas. Instagram, depende si quiero, ¿no? Leo, mira, toma, agenda mi número y mandame un WhatsApp y ahí es lo mejor porque, viste, le tenés que explicar algo por ahí. Tomá. ¿Te pasa algo, Leo, con el tema de los audios? Por cosas laborales, ¿no? Por cosas laborales. No, laboral. No es que... Escúchame, Leo. Porque también puede pasar que te hacés medio el pavote. Che, mirá, me da fiaca, hablás por mi Instagram. Pásame tu número. Pásame tu número, pero... Pero creo que hay mucha gente que le gusta chatir por Instagram. Sí, ¿no? Porque responde las historias. ¿Usted responde las historias, Bruno? Sí, sí, sí. Responde historias. A todos, a todos. Incluso a vos también te respondí historias. No, 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 no. A todos. Lo que pasa es que... Chicos, no, 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 Bruno. Déjame decirte algo con eso. Pará. No, Bruno, primero usted no va a manejar el programa que el conductor de hace seis años soy yo, en la mañana de 20. Pará. Y usted es un gran surqueador de preguntas. Usted y Priscilio Sagasti, los dos. Ah, bien. Los que más me cuestan sacarle así. Pero le hice una pregunta. No, sí, dije que sí. Pero yo le pregunté a chicos. Usted respondía a todos. Chicas, chicos, a todos, sí. Obvio. No, 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 no. Pregúnteme usted a mí lo que yo le pregunto a usted. Hacés, respondés o reaccionás a historias, a chicas. Yes, Bruno. Yes. Sí. No, yo también. Mato corazones. Ah, bien. Aplausos. Aplausos. No, pero a ver, corazones hacía allegados. Claro, no, no. No te mandás de una, no te lanzás con algún desconocido. No, no. Le mando un aplauso. Algo más. ¿Usted no hace eso? Sí, claro que sí. Claro. Bueno, pero a eso iba, nada, de verdad, a eso iba. Pero yo también le iba, de verdad. No, porque vos decías que te daba, bueno, paja o fiaca el tema del chat. Es que sí, Instagram empezó siendo un chat más duro para hablar, digamos, más claro en relación a WhatsApp. Pero le fue incorporando elementos para hacerlo más atractivo y para hacerlo más llamativo, ¿no es cierto? a este chat. Uno, por ejemplo, es el tema de las reacciones en las historias. Las historias han aumentado muchísimo la interacción vía InstaDirect. Porque, digamos, reaccionar a una historia luego después se genera un diálogo. O sea, hoy es más fácil, ¿no? Es más fácil, claro. Le mando una historia. Un aplauso. Un aplauso y ya da para, a lo mejor no, pero ya da para que te responda y vos mandas. ¿Usted manda los besos que son así? A ver, a ver. Así. ¿Besos de costado? ¿Qué es eso? ¿No mandó nunca el emoji ese de usted? ¿De cote? ¿De cote? Así, Bruno. No me doy cuenta cuál es ese beso. Ese beso, el beso rojo. Ah, bueno, el beso... ¿El beso? Sí, pero el beso... Sí, hay varios besos en WhatsApp. Pero guarda porque... El que larga el corazón. El que tiene el corazón. Ya te digo. A ver. Hay uno... El besito. Nadie manda besos, chicos. No sé qué tipo de besos usás, Leo, pero yo mando el que... Sí, el que tiene corazón, el beso normal, el beso sin corazón. Pero decía que... El beso con corazón. Con corazón es el que garpa. ¿Pero vos lo mandás? Sí, lo mando. Pero no sabía que era de... Yo mando sin corazón. Que venía de costado. Claro. Y si se manda con corazón o sin corazón depende la confianza y la llegada con la otra persona. Sí, sí, sí. Tampoco es cuestión de mandar corazones y corazones así a diestra y siniestra. Totalmente. Corazonero viejo. Pero decía que ha aumentado mucho en el chat todas estas cuestiones que han facilitado. Hay algo que... Sí, estoy con vos, Leo, en la cuestión del WhatsApp mejor que el Instagram en el chat que es la única cuestión que yo le veo más es el tema de los audios. Yo decía ¿para cuándo audios en los chats de Instagram? Pero bueno, seguramente dentro de poco. Ya estamos viendo videollamadas, ya estamos viendo algunas otras incursiones, así que en cualquier momento... Para la gente que está en casa, siempre todo esto me gusta contextualizarlo. Instagram, Facebook y WhatsApp estamos hablando literalmente a grandes rasgos. ¿Y YouTube son de la misma empresa? No, YouTube no. No, YouTube no. Pero las tres que nombraste primera sí. O sea, WhatsApp, Instagram y Facebook para grandes rasgos serían del mismo dueño. Son del mismo dueño, exactamente, porque empezó con Facebook. ¿El Mark? Exactamente, Mark Zuckerberg el dueño de Facebook que es el más antiguo de todas estas redes que acabas de nombrar. Luego fue sumando, agrandando e incorporando estas nuevas aplicaciones Instagram y WhatsApp de gran popularidad entre nosotros aquí por lo menos en esta parte del mundo y son del mismo dueño. Sí, sí, claro. Yo creo que no iría en contra del arma más importante que tiene WhatsApp que son los audios. Claro, exacto, sí, tenés razón. Y también WhatsApp es ágil, es... Sí, más rápido. Es más rápido, ¿no? Voy a entrar, yo tenés el mensaje, acá tenés que ir a WhatsApp, ¿no? Hoy estamos, viste, en eso que... Es que lo que pasa, Leo, que WhatsApp justamente es una aplicación para chatear. Instagram no, o sea, Instagram empezó siendo una aplicación para subir imágenes, para subir fotos, que te comenten y etcétera, pero el chat es una función secundaria si se quiere de Instagram. Lo que pasa es que se van sumando, se van incorporando funciones, se van incorporando atractivos y la van haciendo más rica a la aplicación. Y insisto, Instagram viene muy fuerte, ahora suma esto de los canales de IGTV que van a competir con YouTube, insisto, ahí están los dos competidores, es una forma de salir a la cancha contra YouTube y los canales de YouTube, así que habrá que ver cómo funciona. Esto es muy nuevo, hay que darle tiempo, hay que ver si la gente se adapta o no. Yo estuve revisando, yo estuve viendo y ya hay muchos, por lo menos, de los influencers, de la gente famosa que ya usa estos canales de, ahí está, ahí estamos viendo de nuevo, canales de Instagram, reiteramos, de 15 segundos de duración hasta 60 minutos, por ejemplo, puedo subir un videoclip, qué sé yo, que en otro momento no podía, no me lo permitía, es una forma de meter contenido que antes no me dejaba porque me limitaba con el tema del tiempo. Es interesante esta nueva función de Instagram que tiene otra otro atractivo más y permíteme Leo meterme con esto también que es en la parte, en la lupita, ¿viste la lupita? Que está al lado de la casita, o sea, del lado del home, del muro. la lupita que es la de explorar, ahora tiene función mejorada, función mejorada, ¿por qué? Porque antes aparecía directamente tus videos que quizás te interesen, decía, cuando uno tocaba la lupita, ahora aparece por rubro, ahora viene por rubro la búsqueda en Instagram, lo que lo hace más sencillo, más fácil de ingresar, por ejemplo, acá estoy viendo, tenemos deportes, viajes, humor, televisión y cine, comida, bueno, está segmentado por temas la búsqueda ahora en la lupa, en la función explorar que tiene Instagram, ¿bien? Entonces, donde también se puede ir a los canales de Instagram como recién decíamos, se ha ido acomodando mejor, se ha acomodado mejor toda esta parte de la función de explorar en esta red social. Muy bien, ahí estamos, ¿nos quiere pendiente algo más de Instagram? No, con esto cerramos, son las novedades que traíamos de esta red social, entonces, repasamos, Instagram TV y videollamada que permite hasta cuatro, ya vamos a probarlo ahora para meter, porque recién lo pudimos hacer, pero con uno a la vez, vamos a probarlo para hacer con cuatro otra de las funciones nuevas de Instagram, además de la función explorar que recién comentábamos. Bien, no, recién estamos saludando a los chicos, a ser los chicos de la gente que nos está viendo porque recién me viene a cámara que hacía así, yo leo a quien saluda, bueno, acá tenemos un corredor que pasa gente y nos ve haciendo el programa en vivo. Y llama la atención y saludan. Y saludan y demás. Esto es en vivo, claro. Esto es tele en vivo, literalmente. Ni más ni menos. Así es, señor. Hoy por hoy, Instagram está copando, WhatsApp va a predominar también por mucho tiempo más, y Febo también porque es la madre. Febo es la madre, sí, señor. Aparecen funciones nuevas, por ejemplo, Facebook, pero son cuestiones menores, adaptó el tema de los perfiles al mundial. Entonces, por ejemplo, podías subir tu foto y ahí teníamos una placa recién, ahí está, esa, ahí está. Por ejemplo, bueno, ahí vemos a los franceses, vamos a ver cómo le queda la cara después del sábado a este muchachito, pero ahí estamos viendo un francés, por ejemplo, que subió una foto de perfil, con toda la mejor onda, pero está la foto de perfil del usuario y enmarcado, ¿no es cierto? enmarcado con filtros y con emojis, en este caso, de Francia. Cada uno podía elegir el suyo, están los 32 seleccionados que participan de Rusia 2018. Cuestiones de color que van haciendo también en la actualidad de Facebook, en este caso, pero bueno, que son menores, ¿no es cierto? Que no tienen que ver con funciones más profundas como la que decimos recién de Instagram. Muy bien, querido, amigo, ¿nos queda algo pendiente? Marketplace. Marketplace, sí, esa es otra de la que dejamos recién en contenido. Marketplace es una especie de grupo trato hecho, para que se entienda. ¿Qué pasó? Se les fue de las manos a Facebook esto de los grupos porque se habían transformado en, bueno, lugares de... Comerciales. Comerciales de compra y venta. Lo que hizo Facebook, no los eliminó, sino que los núcleo los reunió en esto que se llama Marketplace, que es ni más ni menos que lo mismo, sino que está reconocido ahora por la red social y está ordenado de manera diferente. O sea, yo si yo me meto en Marketplace, puedo ver, por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen, por zona, por precio, diferentes productos, está ordenado de mejor manera. por categoría, exactamente, y con la posibilidad de incluso multar o prohibir contenido por parte de Facebook, claro está, a aquellos que hagan un mal uso de... Acá en la ciudad de Villa María tenemos el Marketplace nuestro, Marketplace es Trato Hecho. Trato Hecho, exacto. Sí, Trato Hecho, creo que el más grande. Yo no entro nunca, no tengo idea. Pero Trato Hecho en Villa María tiene, no sé, la cantidad más de 200.000, debe haber más de 200.000 perfiles porque hay gente de todas partes de la región. Es muy utilizado. Facebook lo reconoce y lo núcleo en esto de Marketplace pareciéndose muy lentamente a lo que es Mercado Libre. Porque, ¿qué pasa? Ahora con Marketplace puede multar, te decía, y prohibir contenidos a perfiles que hagan mal uso de la función. Como funciona en Mercado Libre. Mercado Libre, que tenés, que tenés, digamos, categoría o que tenés ranking, ¿no es cierto? De vendedor o demás. Así que, se van allornando, se van actualizando las diferentes redes sociales a las necesidades del momento y a lo que va apareciendo día a día que siempre es mucho a las funciones de la gente, a las necesidades y a la utilidad del usuario. Muy bien, Bruno querido, ha sido un placer charlar con vos. Sabía que el tema de hoy va a ser Instagram sin lugar a dudas y creo que está perfecto porque vamos al paso de la tecnología. Exactamente. Con Bruno Schiavi. Ahí va. Ahí está. Ahí va el nombre del segmento. Al paso de la tecnología. Al paso. Pide micro. Pide micro. Con Bruno Schiavi. O vai, B larga, Y, vai. Vai Bruno. Bruno, apóstrofe S. Es. Viste que el apóstrofe S siempre la chetías más, eh. Bruno. Sí, se usa mal pero se mete ahí. Pero se mete. O el D-T-H de Bruno. Claro, exactamente. Schiavi. O with Bruno. Claro. ¿Cómo quién? ¿Esas palabras en inglés? La Jennifer. El Bruno. Ah. Pero nosotros la vamos a chetear. Claro, no, no. Él no. PH de Bruno. Ah. Apóstrofe S. Schiavi. S. Schiavi, ¿qué es? Italiano. Ah, yo también, roganti. Sí, ¿Tenés un pasaporte italiano? Estamos en eso. ¿Lo estás tramitando? Juntando los papeles para armar la carpeta y poder presentarlo. Yo estoy esperando un turno. Mi tía Marta hizo todos los trámites, pagó ella y ya me colé. Pero, ¿no le dieron el turno todavía? Porque eso es lo más difícil, conseguirle el turno. Ya lo tengo. ¿Tenés el turno? Ah, bueno. No, estamos esperando el turno. Ah, bueno. Mirá, mi tía está manejando todo, Marcos. Lo dejaste con él. Vos. Lo dejaste en manos de la tía. Sí, en manos de la tía. Es Schiavi. ¿De qué zona de Italia? Del norte, Lombardía. Ah, yo de Torino. Lombardía. De Torino, Sicilia. Qué bueno eso, porque la mafia buscando, vos sos clave. ¿Pérez? ¿De dónde? Lombardía Santana, ¿Pérez? Muy bien. Pausa, cortita. Moni Panero, italiano. Panero, ¿eh? Y si gigante, ¿de dónde? Italiano, ¿cuánto italiano, che? De Buine. La zona de Buine. Mirá vos, muy bien. Muy bien. Moni Panero, ciudadana, pero vive Villa María. Pablo Wendel, alemán. ¿Y Cari, vos? Cari, Catamac. No, español Díaz. Pérez. Pérez, español también, sí. Pérez, Celis, español, de Cali. Quería hacerme que sabía, por eso. Gracias, Bruno. Esquiavi, Bruno Esquiavi. Suena bien el italiano. Bruno Esquiavi. Y me pusieron un nombre italiano también, Bruno. Nome italiano. Bruno es italiano. Bueno, la intendente que te puse es Esquiavi, ¿no? Claro, sí, bueno. ¿Cuándo nos va a mitar Nancy? ¿Cuándo nos va a mitar Nancy Esquiavi? Al piso, la intendente de Tío Pugio. No quiere, quiere crear polémica. No quiere venir la intendente a la mañana de 20, tipo creado a polémica. No nos atiende el teléfono. No nos atiende el teléfono, Nancy Esquiavi de Tío Pugio. Si alguien está viendo, la hemos invitado, la he llamado a la intendente, mentira, pero quiero crear polémica. Que venga. Así que para ahí, la intendente de Tío Pugio, Nancy Esquiavi, que no es pariente de Bruno, la tía, la tía. ¿Es tu tía? No, es prima de mi viejo. Es prima de su papá. Yo hice prima hermana de mi padre. Es tía segunda. Sí, la tía segunda de Bruno Esquiavi, Nancy Esquiavi, intendente de Tío Pugio. ¿No quiere venir a visitarnos a la mañana de 20, señora intendenta? Me encantaría. ¿Ha respondido los llamados de la producción? No lo ha respondido. Así que estoy metiendo un poco acá de polémica, para cuando venga. Si no, aparte de todo esto me lo pasa el productor a mí. No, si hay gente en Tío Pugio, que le diga a la intendente que la invitamos aquí en la mañana. Tenemos mates, chicos, y a la señora intendente por ahí, seguramente va a haber una muy buena panadería en Tío Pugio. Sí, señor. Para traerse, ¿qué te digo? ¿Qué decir? Cuatro kilitos de media luna, ¿sí? Sí, señor. Somos muchos aquí, ¿eh? Y si no, más afínas, ¿eh? Saludo a la intendente, saludo para Nancy, Un arroz grande para Nancy, un arroz grande. Y sonó el Fajores, ¿cómo no hubieron los Fajores? Muy rico, los mundialitos. ¿Los probaste? ¡Brunos! Muy rico, ¿eh? Ya es mucho, nada más. ¿Los probaste o no probaste? ¿Los probaron a mí? Estoy a dieta. A comer. Por el doctor, no me dejes. De mitad. En serio, estoy cambiando mi vida. Estoy levantándome los domingos a las seis de la mañana. Gracias, Brunito. A vos, Leo. Ha sido un placer como siempre charlar con vos, ¿eh? Espero que te sientas cómodo en este espacio. Siempre, muy, muy, aparte ya todos los temas, ¿viste? Todos los temas. Elogía, fútbol, ya falta el segmento, no sé, ¿de qué querés? Economía, ¿cómo andás? Economía. No, ese está en Paulito Correa. Está en Paulito Correa. ¡Ah, respeta! Yo no me meto, no me meto, yo conozco la... Muy bien, gracias, Bruno. Gracias. Pausa en la mañana, volando, volando, quédate con nosotros, ¿eh? Quédate... Mándale vos, Bruno, a la pausa. Por favor, a esa cámara, a la de César, a aquella, allá, mándale. Ahí está, ¿me paró? perdón, 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 ya, ya, Pararte así en televisiones para irte a un... Me matan, perdón, no, me va a matar allá atrás el director, el cámara. Claro. Me quedo sin cabeza, perdón, perdón. bueno. Bueno, ¿mandamos el corte entonces? ¿Viene un tema, algo o...? Un tema de Agapornis. Agapornis, perfecto. ¿Cuántos siguen escuchando Agapornis? Bueno. Vamos al corte, ya salimos con Mañones de 20, hacemos el cierre en un ratito, suena Agapornis en el último corte y ya volvemos. Vamos.